Hola, soy la doctora Nidia Gallardo Ibañez, especialista en otorrinolaringología y certificada por el Consejo Mexicano de la Especialidad. Hoy les voy a hablar del vértigo. El vértigo es la sensación de movimiento rotatorio, es decir, percibir que estamos dando vueltas como si nos acabáramos de bajar de un juego mecánico. Esta enfermedad puede tener muchas causas. De hecho, el vértigo únicamente se refiere a este síntoma, pero se puede acompañar también de otros síntomas como náusea, vómitos, zumbido de oídos. Las causas pueden ser múltiples y es necesario un estudio a fondo. Nosotros somos una especialidad que puede iniciar el estudio de esta patología y muchas de las causas pueden ser tratables por esta especialidad. Si tienes vértigo, te esperamos para que podamos ayudarte. Nos encontramos en el Hospital Quirúrgica del Sur y pues aquí te esperamos.